¡Suscríbete al canal! 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 Acabado lo que es Leyenda 1-41 de batalla Y está reñido La verdad, pero Maurito Está a un paso de ganar, sinceramente Ya el mega caballero Atacando, viene el verdugo otra vez Es 47, con esto se acabó Bueno, ni modo Leyenda, listo, es una buena batalla Me emocioné, la verdad, Maurito es el ganador Del grupo de dos, y pasa A la siguiente ronda, mucha felicidad de Maurito Y bueno, aquí tenemos el ganador Maurito Que es el campeón del grupo de dos Muchas felicidades, y ahora Solo queda el último grupo Que es el grupo E Veremos quien será el campeón de ese grupo Y bueno, decirles a todos, muchas gracias por seguir Pendientes de este torneo Y también a todos los participantes No olvides suscribirte al canal por si no lo has hecho Aquí se metiendo la señal Bueno, no olvides suscribirte al canal Y darle like a este video De momento esto sería Eh, sería todo Nos vemos hasta la próxima semana Eh, con el grupo E Gracias Y no olvides suscribirte Nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!